Tú y yo Los necios que jugaron al amor Tú y yo Pasamos por la vida como un huracán Hicimos el gaviota sin saber volar Hicimos tantas cosas sin pensar Si aún decides que quieres volver No te importe que pueda decir Ese orgullo que me hizo perder Solo me habla de ti Y si piensas que todo acabó Que no ha sido a mi lado feliz Yo prefiero saberlo también Aunque me hagas sufrir Tú y yo Enamorados tontos fuimos Tú y yo Equivocados locos fuimos Tú y yo Pequeños ignorantes del amor Tú y yo Pasamos por la vida como un huracán Quisimos el gaviota sin saber volar Hicimos tantas cosas sin pensar Si aún Si aún decides que quieres volver No te importe No te importe que pueda decir No te importe que pueda decir Yo prefiero saberlo también Yo prefiero saberlo también Aunque me haga sufrir La verdad es que no puedo pensar Otra vida que no sea sin ti La verdad es que no quiero saber Lo que piensas de mí Que tú así No te importe que una mujer No te importe que no Lo que no quiero bombs Gracias por ver el video.